No te quiero una vez al mes No te extraño una vez al año No sé la tabla de tus elementos Solo sé por qué te entiendo No te pienso en las madrugadas No te pienso en mis borracheras No me escapo de mis sentimientos Solo sé por qué te siento Solo trato de llegar allá Donde las arterias den calor Donde escondes tu mejor razón Sigo aquí, sigo aquí Somos distintos pero parecidos Cinco estaciones nos separan del perfecto Yo solo sigo en tu primavera Y solo sé que no me altera a veces A veces No te quiero una vez al mes No te extraño una vez al año No, no, no sé la tabla de tus elementos Solo sé por qué te siento Solo trato de llegar allá Donde las arterias den calor Donde escondes tu mejor razón Sigo aquí, sigo aquí Solo trato de llegar allá Donde las arterias den calor Donde escondes tu mejor razón Sigo aquí, sigo aquí Sigo aquí, sigo aquí Solo trato de llegar allá Donde las arterias den calor Donde escondes tu mejor razón Sigo aquí, sigo aquí Sigo aquí, sigo aquí Solo trato de llegar allá Donde escondes tu mejor razón Sigo aquí, sigo aquí Solo trato de llegar en calor Donde escondes tu mejor razón Donde escondes tu mejor razón Gracias por ver el video